Hola a todos gente de YouTube, aquí con bienvenidos a este nuevo, nuevo, nuevo menú principal de Halo C Y lo que tiene de nuevo es, pues, eso es lo que están viendo, o sea, ese Halo está más detallado que los otros Halos que hemos visto en otros menús principales, ¿no creen? Este, pero igualmente, el Shadow Mods ya está liberado su nueva página Halo Workshop Y ahí es donde se pueden descargar este mod Este, yo no voy a subir tutorial, yo no voy a poner tutorial por cuestión de que, como se me va a hacer muy complicado gracias a que ya lo tengo instalado No tengo ni la menor idea de que, de cómo estaría el show, pero, mejor vean el tutorial de Slit en la descripción del video Yo simplemente voy a mostrar muy, muy a fondo de lo que tiene este nuevo menú Este, como pueden ver desde el principio, el puntero me recuerda más al, al que está en, en el puntero no sé por qué, pero recuerda al que tiene Halo Online Pero vamos a ver, primero, vamos por la primera opción que es la campaña Bueno, podemos ver ya las miniaturas de que son las de Halo Anniversary, aquí hay un grupo, o sea, como si se puede en forma local, o sea, como si se pudieran agregar más jugadores O sea, está bien detallado esta parte Está muy bien hecho esto Este, si le puedo reanudar campaña, obviamente me va a mandar a donde me quedé Me parece que me quedé en la misión Halo De, el legendario Seleccionar nivel, o sea Ah no, me quedé en verdad en Reconciliación Bueno, aquí tiene una pequeña opción Luego así, aquí Bueno, el punto es que Cada misión tiene su miniatura de Halo Anniversary Aquí está, bueno Hay el nombre, no tengo que decirlo Cada misión tiene su miniatura Cartografía, bueno, estos Como no he llegado O sea, como que es un perfil Pero no sé por qué estos sí los tengo Y el legendario para cono Bueno, el punto es que cada misión tiene su miniatura correspondiente de Halo Anniversary Este, cargar partida O sea, donde, quién, en dónde me quedé No, 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 no Y la regué De alguna forma me había quedado fuera Bueno Y ahora nos vamos a la opción Me parece que esto de menú principal Ajá, te mandé directamente aquí Y luego está esta de multijugador Que esta nos agrega una nueva opción O sea, están los típicos Internet LAN IP directa Crear partida en Internet Y crear partida en LAN Pero aquí nos agregó una nueva opción Y esa es la que vamos a ver un poquito más a fondo Que es el registro de medallas Un registro así local De cómo tienes tu score Por así decirlo Digamos, esta es la medalla de la muerte O sea, por matar a uno ya te da esa medalla O sea, por mismas palabras Es lead Este, si matas a uno Automáticamente obtendrás esta medalla Si tienes las medallas de Halo 4 o 5 Pero siempre matando a uno Obtendrás esta Doble muerte Bueno, estas son las muertes consecutivas O sea, no tiene mucho que instale esto Este... Muertes de retorno No, rachas Fremes Y bueno, aquí están las rachas Hasta... Bueno, que me parece que dijo Que esta le fuera que agregó O editó No me acuerdo Que fue que... Que le agregó más HD Bueno, el punto es que Esta es perfection O algo así Partida perfecta Este... Esta se desbloquea Bueno, esta es venganza Se desbloquea matando A uno que te mató previamente Sí, ¿verdad? Muy mal Muerte de ultratumba O sea, matando a alguien Incluso después de muerto O sea, aventando granado De cualquier forma que puedas matar Después de muerto Válgame la expresión Este... Este es muer... Muerte... Algo así como de... Ah, primer golpe Primer golpe Se desbloquea pues Matando Ser el primero en matar No sé, matado En matar Eh... En la partida Ser el primero en hacer una muerte De todos Sinceramente Esta todavía sigo Así como que Todavía no capto esta ¿Cómo se obtiene? Pero de la que la he desbloqueado La he desbloqueado Pero no me acuerdo Cómo se obtenía esta Este pues Quitándole la racha a alguien Matando a alguien con racha Es agua fiestas Todas las armas Esta y esta Son las dos medallas nuevas Que agregó A las medallas de Halo 4 Que fue... Que es Retornar bandera Que es cuando Vas por... Cuando un enemigo Captura tu bandera Y la deja como a medio camino Vas, la recoges Y automáticamente Te saldrá esta medalla Esta es matando Al portador de la bandera O sea, si tú mataste Al portador Pues eres... Pues te la da Bueno, esas son Las banderas puntuadas Este lo obtienes Cuando capturas Tu primera bandera La segunda bandera Elgame que no... Que no está aquí antes Y esta cuando capturas Tres banderas consecutivas Bueno, no así Literalmente consecutivas Sino... Cuando capturas Tres banderas O sea, tú Por ti Bueno Y esto de asesinato Es cuántas muertes Has hecho Bueno, voy muy atrás Voy como... A ver... Un momentico A ver... Digamos Si le restamos Asesinatos Muertes A los asesinatos Por así decirlo Quedas en puntos negativos O puntos positivos Este... Digamos Si yo tengo 170 Menos 103 Que me he muerto Es igual a 60 Estoy 67 positivo No voy bien No voy mal Estoy regulón Aparte de que esto Lo acabo de instalar Válgame la expresión Y me he muerto 103 veces Suicidios No me he suicidado Y tampoco he traicionado Ya no hay servidores Donde se pueda traicionar Porque si no Esto también lo tendría Como por ahí De los 50 O 60 La verdad Yo si soy bien traicionero Ah pero en vigas Bueno Eso es otro punto Este suicidios Pues cuando lanzas Una granada abajo Y te matas O algo así Este traiciones Este etc Bueno las traiciones Pues matando a alguien Por equipo Y luego tenemos La página directa A la Halo Workshop Directamente Desde el menú Principal Y que es Halo Workshop Ustedes dirán Esta es una página Que el grupo De Shadow Mods Tiene Una página de internet O sea no es Un servidor así De Discord O Facebook O una página de Facebook O algo así No O un spam de YouTube No Esto es directamente Una página de internet Donde el equipo De Shadow Mods Irá liberando Sus mods Y supongo que mapas Más mods que mapas Supongo No sé Eso ya sería caso De ellos Ahorita estoy simplemente Teorizando De que puedan subir A la Halo Workshop Pero es un link Directo a Halo Workshop Eso lo abrimos Y nos abre Directamente el explorador Donde nos dará Acceso a la Halo Workshop Está en inglés Y en español Me parece que el menú También está en inglés Y en español Pero eso si nos abría yo Pero bueno Luego están los perfiles Bueno aquí como Digamos Estos dos son de mis hermanos Pero el resto Simplemente los tengo Por la joda Pero bueno Aquí que influye Todo esto De que Recuerdan El puntador Algo así El menú de medallas Digamos Le pongo En otro perfil Y me voy Al registro de medallas Y tiene su propio Registro Cada perfil Digamos Lo pongo Al depósito Bueno ese tenía Tenía cero Y ese tiene El volumen alto Y aquí está Su propio registro Y aquí está su propio registro Vamos a jugar Mejor que yo Bien por tipos Y don Bueno Este Aquí tiene su propio Registro de medallas Él hasta donde Ha llegado Yo hasta donde Ha llegado Etcétera Pero el punto Es que Cada perfil Tiene su propio Registro Si conmigo Se me reduce La pantalla Porque lo tengo Mínimos Para que no se Bajen tanto Los cuadros por segundo Y hay que notar Que el halo El anillo Está muchísimo Muchísimo Más detallado Este digamos Tiene su Ya no es Una figura Tan plana Ahora tiene Como que Cosas Estas patas Bueno no sé Que sea Pero la verdad Muy bien hecho Y las texturas Son Bastante buenas Parece que si brilla Esto O sea está Muy bien hecho Y los soundtracks Se podría decir Que son Entre los originales Y entre No Bueno son los Originales Halo Anniversary Bueno y aquí Ya tenemos Ah Esto Va a orgasmear A muchos Digamos ¿Ven esto? Este menú de colores Pues miren Tiene su propia Animación O sea sale Un espartame Con su animación Uy Bueno Ah que Cancino Bueno Tiene su propia Animación Y bueno Esto hace Como que Poner en duda Si en algún momento Van a liberar Un paquete De texturas Que Agregue Que todos los Espartans Se van así O algo así Bueno eso Pone Me pone a teorizar Nada más Acerca de Acerca de La red O sea Todo ya se ve Un poquito O sea Incluso lo siento Muy espacioso Renomar Este perfil Personalizar Controles De este perfil Los mandos Bueno Los mandos Ahorita no Porque mi control Xbox 360 Está desconectado Porque si lo conecto En el control Está fallando El ratón O sea Audio Etc O sea Todo Está muy 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 bien detallado Ah Y ahora Vamos a ver Una partida Vamos a entrar Una partidica Cualquiera Vamos a entrar Aquí Porque fue La primera Que encontré Digamos No sé Cuánto Quede de partida A las cuentas Uff Aunque no lo crean Es infinito Esta Esto Es infinita Bueno Vamos a tachar Este Bueno Cada vez Que 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 Por así decirlo Se refresque O se 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 Regrese al menú Este Va a salir Ese mensaje Del Sibu El Sibu Es un mod Muy aparte Algo así como Un Hack 2 O el Open Source Pero muy aparte O sea Tanto que tiene su propia Bueno Slit puede explicar Mejor eso Así que vayan Yo insisto Que vayan A la descripción Del video Al tutorial De Slit Porque La verdad Yo explicar Que es el Sibu Pues No Y otra cosa Que agrega El Sibu Y bueno No sé si Es por parte Del Sibu Directamente O del O del O del O del mismo No sé Del mismo Del mismo Del mismo Eso A ver Digamos ¿Dónde hay una De Zombies? Porque Los de Zombies Se puede Skippear Bueno A un Server Que se le puede Skippear A ver A ver Digamos Me parece Que por aquí Tengo Un servidor En alguna Parte Ah Shadow Mots Tiene Está cerrado A ver Digamos Vamos Vamos al Nueve Rainbow A ver Digamos Ups Me equivoqué Skipp Ah No Es que Eso Me parece Que lo agregan Las medallas Y ahorita Me crashearon A ver Aguántala Aguántala Es Optic Lot A ver Déjame ver Bien las medallas ¿Cómo era? Mod con registro Vestandar Linux Este Aguántala Porque Me parece Que voy a Tener que Que ver Cómo se llamaban Las medallas Porque La verdad Me parece Que me Que me Crashearon ¿Qué pasó? No me acuerdo Cómo se llamaba Vuelve la expresión A ver Es Ah Es 3 Barra 1 Es Optic Lot H4 Es 3 Barra 1 Barra Ay No me saqué Ah no Si me había salido Barra 1 ¿Cómo no? Es ese Ah Que menso Puse Puse Ahí está Ahí está Ahí está No sé Me crashó O sea Llegué Llegué a esta medalla Y me crashó Nada más A ver F5 Y así era El 9 Lo que termina De descargarse Pues A ver Ahorita Ok Ya estamos Dentro del mapa Mapa Todo raro Bueno Y si le damos Skip Saldrá Ese mensaje De partida Terminada Como si fuera El Halo 4 O sea Eso es por parte De las medallas Ahí está El Leslie Jerry Reclamer Omega O sea Los creadores Cada uno Y Pues Nada Esto fue El menú principal El nuevo menú principal Así que Nos vemos Hasta la próxima Adiós